La magistrada integrante del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Concepción Flores Zaviaga, dio a conocer que ayuntamientos veracruzanos y el Gobierno del Estado tienen pendientes el cumplimiento de laudos por despido injustificado de trabajadores y otras violaciones a derechos laborales por un monto superior a 1.500 millones de pesos. Se habla de 1.700 millones de pesos, pero ese monto podría reducirse si se llega a un arreglo conciliatorio porque siempre los abogados manejan que más vale un mal arreglo que un buen pleito porque un buen pleito se lleva mucho tiempo y el tiempo es dinero y se pierde más a la larga. Explicó que el rezago en la ejecución de los juicios data de varios años atrás y que la mayoría de las demandas fueron presentadas por los trabajadores despedidos en los cambios de administración municipal, ya que consideraban que se violaron sus derechos laborales. Reconoció que el Gobierno Estatal tiene pendientes el cumplimiento de diversos laudos por trabajadores que fueron despedidos incluso hace dos sexenios, pero carecen de los recursos para acatar las resoluciones del TECA. No descartó que el Tribunal reciba demandas de trabajadores de confianza que fueron despedidos porque la Administración Estatal no los liquidó conforme a la ley a consecuencia de la insuficiencia presupuestal. Leticia Silva, RTV Más Noticias.